Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas un sábado más aquí al canal. Hoy os voy a dar unas cuantas recomendaciones para antes de una decoloración. Son cosas que tenéis que tener en cuenta y muy presentes antes de haceros una decoloración que yo sé que os encanta decoloraros el cabello en casa o inclusive si vais a ir al salón, pues también, también podéis tener estas cositas presentes, ¿vale? Entonces, te quiero invitar a que te suscribas si eres nueva y es la primera vez que me ves por aquí o igual ves los vídeos y no estás suscrita, también puede ser, te invito a que lo hagas. Te damos la bienvenida a todas mis seguidoras y yo, te vamos a tratar muy bien, corazón. Anímate a suscribirte. También te quiero invitar a que me sigas en mis redes sociales, me encuentras como style-sna, Instagram, Facebook y TikTok, por ahí ando. Bueno, te dejo con el vídeo, espero te guste. Bueno, hermosas, la primera recomendación que os voy a dar y es una de las más importantes, cabe destacar, es que antes de haceros una decoloración, iba a decir un tratamiento de decolorar, una decoloración, lo que tenéis que evitar por todos los medios son alaciados permanentes, alaciados japoneses, que más o menos es lo mismo, alaciados brasileños, este... ¿Cómo se llaman esos tratamientos para quitar el frizz? ¿Quién sabe? Bueno, esos, olvidarlos, la chocolaterapia, todas esas cosas, olvidarlas, ni bases, ni permanentes, bueno, la base y la permanente es lo mismo, pero aquí se llama base y en España, permanente. Entonces, olvidar esas cosas. No, 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 por un lado. Por otro lado, ¿qué vamos a evitar? Los focos de calor. Corazones, los focos de calor no solamente son el secador de pelo, la plancha del pelo, bueno, claro, y el rizador del pelo o las tenazas, como las conozco yo, no, 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 no. También es el agua caliente, que yo sé que os encanta bañaros con agua hirviendo para pelaros como pollitos. Y ahora que hace frío más, así que controlad ese tema, por favor. Otra recomendación que os voy a dar, y muchas dirán, Soria, tú estás loca, porque a mí eso me ayuda mucho, ¿quién sabe qué? Olvidaros, está terminantemente prohibido utilizar aceite de coco. Por favor, corazón. Lo único que estáis haciendo es enfermar vuestro cabello. De verdad, hacerme caso. O sea, a mí que, bueno, a mí me da igual, si tú te lo quieras poner, pues oye, adelante, es tu pelo, tú sabrás. Pero bueno, ¿qué provoca el aceite de coco en el cabello cuando te lo pones y te aplicas una decoración? El aceite de coco, ya lo he explicado muchas veces, hace una película en nuestro cabello que es como una grasa que te deja en la fibra capilar y eso hace que la decoración no pueda penetrar dentro de la fibra capilar lo que sería la molécula y demás. No vamos a entrar ahí en tanta teoría. Y no te va a aclarar el cabello, entonces vas a gastar el dinero nada más. Y eso, pues yo creo que tampoco lo quieres, ¿no? Ya la última. Y para mí, la más importante, para mí, cabe destacar, es que, bueno, dos semanas antes de aplicarte... Bueno, primero, antes que eso. Si tú eres de las que te aplicas aceite de coco en el cabello y te quieres hacer una decoración, lo que yo te recomiendo es que tres semanas antes te hagas... Te laves el cabello con un shampoo de limpieza profunda. Os voy a hablar de un producto de limpieza profunda de L'Oreal que va... Funciona genial y vais a ver qué bien os va. Y ya después aplicáis los tratamientos. La última recomendación que os voy a dar es... Si tú utilizas... Bueno, no, si tú utilizas, no. Tres semanas antes debes de comprarte una mascarilla de hidratar y tratamiento de reparar. No importa si es en ampolletas o en mascarilla. Los tratamientos de preferencia de gama media alta, de peluquería, ¿eh? Profesionales. Porque si no, no te va a hacer nada. Porque no te va a tratar tu cabello para lo que te vas a hacer. Y luego vienen las lamentaciones, ¿eh? Yo os aviso. Vosotros haces lo que queráis, pero yo os aviso. Entonces, vamos a poner... Lunes te lavas el cabello. Lunes aplicas tratamiento de reparar. Lo dejas 10 minutos, te enjuagas. Miércoles te vuelves a lavar el cabello. Aplicas tratamiento de hidratar. Lo dejas 10, 15 minutos y te enjuagas, te peinas y es lo que tú te hagas. Llega el viernes. Yo, viernes o sábado, ¿eh? No importa. Yo lo que yo te recomiendo es que te laves el cabello, te apliques tratamiento de reparar y te lo dejes puesto. Todo el día. Bueno, hasta el lunes que te vuelvas a lavar el cabello. Y el lunes empiezas el proceso, pero a la inversa. Primero hidratar, luego reparar, luego hidratar. Y el mismo proceso. Toda la noche o todo el fin de semana, en fin, depende, ¿no? Cada quien. Te dejas el tratamiento puesto y llega el lunes. Si lo vas a hacer dos semanas, pues ya. Si lo vas a hacer tres semanas, pues empiezas otra vez por reparar, hidratar y reparar. ¿Vale? Y vais a ver cómo vuestro cabello os cambia por completo. Yo os recomiendo mucho, mucho, mucho. Si en vuestra ciudad encontráis los tratamientos de reparar de Sarina Key. Yo sé que no es fácil porque Sarina Key no está presente en todos los países. Pero si tenéis la oportunidad de encontrar estos productos, son caros, ¿eh? Son caros. Pero mirad, una chulada. Y aparte, lo bueno que tiene es que son presentaciones grandes. Entonces, os va a durar muchísimo. No son presentaciones diminutas como Olaplex. ¿Vale? Coste. Ah, no. Os quiero dar otra recomendación acerca de Olaplex, ahora que me he acordado. Mirad. Si tú te vas a hacer la decoración en casa, yo creo que ya lo he dicho en algún vídeo. Pero por si sí o por si no, como no me acuerdo y de repente se me va un poco la cabra, lo voy a volver a decir aquí. Hay gente que me ha preguntado, Sonia, ¿conoces Olaplex? ¿Te gusta Olaplex? Mirad, yo no he probado Olaplex. No te puedo decir si me gusta o no me gusta porque sería injusta con la marca. La razón por la que yo no he probado Olaplex es porque es extremadamente caro. Pero caro de que, vamos, o sea, me duelen los ojos cuando veo dos mil y pico de pesos un bote así. Pero por Dios, estamos locos, tío. El de Olaplex estará haciendo millonario. No, eso es una barbaridad. Entonces, ¿qué puedes sustituir en vez de aplicarle Olaplex a la decoloración? Puedes comprar una caja de ampolletas de la línea Semidelino de Alfa Parf, las Diamond, que son las azules, y le pones la mitad de una ampolleta, obviamente no la mitad de la caja, la mitad de una ampolleta a tu mezcla. Si vuelves a hacer otra vez mezcla, le aplicas la otra mitad. Ahora, si no vuelves a hacer mezcla y te sobra la mitad de la ampolleta, pues no pasa nada. Porque ya cuando tú te hayas hecho tu proceso, que ya hayas acabado de poner matiz y toda la cosa, cuando pasen 72 horas, la mitad de esa ampolleta te la aplicas, ¿vale? Detrás de la caja vienen las instrucciones. Yo recomiendo, perdonad, pero mirad, no he comido otra... Ay, no, 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 bueno. Yo recomiendo que te la apliques, obviamente con el cabello mojado, que lo masajes, y te lo dejes por un buen rato, por unas tres horas, o toda la noche, o todo el día, porque la verdad es que cuando te laves el cabello te va a quedar una morería de pelo. Así que bueno, ahora sí, ya no me enrollo más, porque ya llevamos mucho ratito aquí, así que te dejo. Espero te haya gustado el vídeo. De verdad que es muy interesante, tenlo muy presente antes de hacerte una decoloración. Y bueno, nos vemos la próxima semana. Te deseo una excelente semana. Que acabes de pasar un buen fin de semana, corazón. Y besos y abrazos. Bye.